Hola a todos, soy Ángela Aguilar y bienvenidos a este nuevo vlog. En este vlog van a poder ver el detrás de cámaras de mis tres primeros conciertos de mi gira. Primero soy mexicana por todo Texas. Estábamos pasando por Houston, por Dallas y por Laredo. Y yo sabía todo eso, o sea, mi mamá no me estaba diciendo eso, pero yo lo sabía. Así que, vámonos, espero que disfruten. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, estamos en Dallas, Texas. Estamos en el coche, ahorita ya vamos a ir a los ensayos para el show aquí en el Majestic Theater. Y estoy muy feliz, un poco nerviosa, nunca he tocado con el Mayache, con el cual voy a cantar ahorita. Pero creo que va a salir todo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces Ángela? No, 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 no. La de chacela se caliente. Y, ¿cuál puede pasar? Decaf, obvio. Estamos ahorita en Dallas, y si alguna vez en sus vidas tienen un concepto en Dallas, tienen que ir a Magnoly's Bakery Café. Esta, ok, es este, se me ensució un poquito, porque estaba en un bird. Si ustedes no saben qué es bird, ok, un bird básicamente es un como patín al diablo, pero eléctrico. Así que la haces así y va súper, súper rápido, ¿no? Yo me estaba matando en la calle, o sea, te lo creo que yo una vez escuché un par de risas. Vean, vean, mis pantalones se me rompieron por eso. O sea, me caí tantas veces que mis pantalones, pum, se me rompieron, pum. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La ciudad de Houston es muy orgulloso de ti, Angela, y saludo a ti en este día especial. Thank you, señor. You're very welcome. ¡Suscríbete al canal! Y muchísimas gracias, amigos, por ver este vlog, espero que les haya gustado, espero que se hayan reído conmigo. Pues no se pierdan el tour de Primero Soy Mexicana, aquí están todas las fechas que nos faltan, pero ¿qué creen? Todavía falta mucho, mucho más. Ahora tienen que comentar un cochecito, un cochecito, un cochecito, acá está por todos lados, acá lo pueden ver, este coche que está viendo aquí, eso comentenlo y suscríbanse a mi canal de YouTube. Si les gustó este video, denle un like y nos vemos el siguiente sábado, les quiero. Gracias. 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 Gracias.